Abrimos el telón musical Oiga que canción tan espectacular Abrimos el telón musical de esta tarde espectacular El Correo Comunal Una artista bastante Bastante profesional en su canto Ella es Vivi Ramírez Hoy nos acompaña A través de su radioestación a su comunal estéreo Hando a conocer su nueva producción discográfica Y que todo el mundo ya está solicitando esta mañana Lo colocamos en Alegre Despertar Y las llamadas se dispararon Y quién es ella, dónde viene Ella nos va a contar enseguida Con su canción No Llega al Olvido Vivi Ramírez a través de a su comunal estéreo Los oyentes que quieran participar A través del 546-1406 Lo pueden hacer a partir de este momento Vivi, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida Permisora comunitaria a su comunal estéreo ¿Cómo estás? Encantada de estar acá En el santuario, claro que sí Y en la su comunal estéreo Muchas gracias por tu invitación Y por aceptarnos estar acá Bueno, hablemos un poquito de Vivi ¿De qué es Vivi? ¿Dónde viene su trayectoria musical? Es un poquito larga, pero voy a tratar de resumir Digamos lo último Vengo de la sonora Dinamita primero Y hago parte del Tropicopo hace 23 años Sí, y cómo incursiona ahora en estos momentos de pasar de la música tropical a la música popular Que hasta lo hace muy bien, entre otras cosas Muchas gracias Pues siempre me ha gustado Siempre me ha gustado la música popular Sobre todo en las rancheras Y la cantaba en fiestas Y hasta que pensé que era como la manera Ya el momento Para hacer como mi propio camino Mi propia carrera Y con la ayuda muy especial De John Pulgarín Que es el arreglista de esa canción Y de las que siguen Y también el productor de los videos Y también con la ayuda de Mario Lontano Que es el productor Ah, era Mario Lontano nuestro gran amigo Hombre, de antaño Lo conocí más hace mucho tiempo Pero era un artista también Y claro, entonces ahí ya Teniendo semejantes apoyos Dije, listo, me voy Y arrancamos Y vamos súper, súper bien Oye, Garofío Ya es una de las canciones más sonadas A nivel de Medellín y Antioquia Y bueno, esperemos que sigamos con esa buena Digamos, buena vibra Y que podamos seguir Alcanzando más y más público Hasta que podamos llegar A cantar el libro que es el ánimo más grande Bueno, ¿y por qué no llega el olvido a él? ¿Por qué? Porque son de esas tuzas Que se quedan ahí a veces clavadas Y que a lo mejor uno no procesa Y que salen en los momentos De borracheras O de reuniones de amigas Ese tipo de cosas Y salen Salen esos amores Que se quedan ahí En el alma Y que a veces no salen Claro que sí Ya tenemos un video De esta espectacular canción Sí Es un video muy bonito Que hicimos en La Guajira La Guajira, sí Es muy, muy bonito Ya tiene más de 170 mil reproducciones en YouTube Oh, qué bien En cuestión de dos meses, tres meses Ya tengo, como tengo una aceptación en YouTube Lo encuentran como Vivi Ramírez Solo ponen donde ya lo veo Vivi Ramírez con B, con B grande Sí Las dos veces Y ahí está el video Que es Demasiado, demasiado bonito A propósito de YouTube ¿Cuáles son las redes sociales En cual Ubiquemos a Vivi Ramírez? En Facebook Estoy En la dos En la Fanpage Y en la personal Como Viviana Ramírez En YouTube Estoy Vivi Ramírez Y en Instagram Es Vivi Ramírez Cantante Para este Resto de año Que ya prácticamente Está por culminar ¿Qué contrataciones tenemos Con Vivi Ramírez? En donde se nos va a presentar Por ahora Estamos todavía Haciendo promociones En todo Antioquia Y seguimos luego Más al sitio Porque es el cafetero Y después Pensamos ir a Villavicencio Que se escucha mucho Ese tipo de música Digamos que El primer semestre Esto que falta El año El primer semestre Para hacer Para hacer Para hacer Promoción Y ya Creo que Más o menos El año entrante A mediados Ya tendremos Ya los contratos Para iniciar La carrera Ya como tal Bueno Aquí cada artista Que nos acompaña Siempre lo ponemos Como se dice La prueba de juego Sé que esta tarde Está bastante gloriosa Pero Escuchemos a Vivi Ramírez En vivo A través de Asegurán Estéreo Ya me acabé Dos cartones Tome tequila un montón El olvido El olvido no ha llegado Ya fui a rezar A la iglesia Puse un santo De cabeza Y el olvido No ha llegado Ya tuve Nuevos amores Ya destrocé Corazones Y el olvido No ha llegado Te olvido Tan destarudo Parece que viene un burro Ay Te olvido Tan desgraciado No llega El olvido Se está haciendo tonto En alguna esquina No llega El olvido Y por más que intento Mi mente No te olvida Te extraño Y te quiero Y por tu recuerdo Me he quedado En ceros No llega El olvido Se quedó Dormido Mientras yo Me muero Felicitaciones Vivi Hombre que es espectacular Esa interpretación Suya A través de Asegurán En vivo Y en directo No, no estamos En vivo Y en directo Hablemos nuevamente De las redes sociales Vivi Bueno Facebook Viviana Viviana Ramírez Instagram Viviana Ramírez Cantante Y en YouTube Vivi Ramírez Para contrataciones ¿Qué teléfono tenemos? Mario Lontano Mario Lontano ¿Me puede ayudar Con el número Por va? Sí A propósito Vamos a saludar A nuestro 315 315 559 559 59 59 59 59 59 Con Mario Lontano Con Mario Lontano Buenas tardes Vivi Ramírez Muchas gracias A usted Vivi nos honra Con su presencia En esta tarde Espectacular Disfrutemos Y solicitemos Esta canción No llega al olvido De Vivi Ramírez A través de Azo Comunal Estéreo Azo Comunal Estéreo